Hola, hola, hola amigos de Aventuras Extraordinarias S.B. Este día nos hemos venido hacia el puente que está adelantito de Aguilares. Bueno, lo podemos decir Aguilares. Sí. Este puente, señores, que les voy a mostrar hace un par de años, echó una creciente exagerada. Vean cómo está el río. Ese es a Salguate, supuestamente, sí. Vean esa correntada. Dicen que cuando ese río crece, llega hasta la altura de este puente. Arrasa con todo y los arroyos quedan en la parte, pues, en esa parte de abajo, pues, donde corrían antes los vehículos o el tren. Creo que el tren. Este río se hizo famoso, desgraciadamente, porque arrasó con un cementerio. Se llevó casi la mayor parte de un cementerio que fue en la parte de acá, de este lado. Ya se lo voy a mostrar porque hay muchísimos vehículos. Les voy a mostrar este otro lado del río. Vean, esta es la otra parte. Tenía ganas de mostrárselo porque hay muchos salvadoreños que quedaron impresionados con la creciente que echa este río. Este río está bien contaminado, pues, todos sabemos que es un... Es un río donde descargan todas las aguas negras. Por allá hay un garrobo. Creo que no lo van a lograr ver, pues, está un poco alejado. En estas partes es normal, ¿verdad? Que hayan garrobos porque como que le gusta la suciedad. Bueno, este es parte del video que quería mostrarles. Voy a enviar el tron para que ustedes puedan lograr ver un poquito más las imágenes. Vamos a pasar el tron por aquella parte hasta llegar al final. Bueno, siquiera unos 200, 300 metros adelante y lo vamos a levantar mucho. Para que vean muy... Pues, para que vean bien los detalles, ¿verdad? Así desde lo más alto vamos a ver estos detalles con el tron. Recuerden suscribirse al canal. Somos Aventuras Extraordinarias SB. Quédense hasta el final del video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!